Hoy en el Consejo de Medellín se aprobó un nuevo proyecto de acuerdo por el cual se regula la generación, recolección y tratamiento de aceites vegetales usados, esto con el fin de prevenir la contaminación ambiental. Uno de los mayores contaminantes de las fuentes hídricas en Medellín es la mala disposición del aceite vegetal usado, el cual en muchas ocasiones es depositado en el grifo y termina en los ríos y quebradas. Para darle solución a este problema fue aprobado el proyecto de acuerdo que busca regular su disposición final. Hemos querido presentar este proyecto de acuerdo en la ciudad para que se empiece a regular todo este procedimiento entre la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Salud, que tengan un registro. Este residuo en las redes de desagüe disminuye la capacidad fotosintética de los organismos en el agua y afecta la salud de los ciudadanos. Que le pidan a los restaurantes, a los hoteles, a las industrias que los utilizan de manera comercial los certificados de disposición adecuada. Las zonas gastronómicas e industriales de la ciudad es donde más evidencia esta problemática. Sin embargo, en Noticias Telemedien conversamos con los ciudadanos y evidenciamos que cada vez hay más conciencia sobre la disposición final de este residuo. Lo separo aparte como el aceite quemado y lo llevo a un lugar a que lo reutilicen. Lo colocamos en un vasito y para no contaminar el lavamanos, el fregadero. Los ciudadanos pueden depositar este residuo en los puntos naranjas de Embarias, ubicados en Medellín.